Bien, buenas a todos. Comenzamos la clase de hoy. La clase de hoy va a ser lista de las hadas. Antes de eso, les quiero mostrar que aquí en CIDEDUC, en semanas 7 y 8, lista de las hadas de fila de colas. Bueno, comencé con un archivo .zip, compartiéndole, que tiene ejercicios de arreglo, matriz y estructura, es decir, de lo que se vio hasta aquí, hasta antes, hasta la semana 6. Porque algunos de ustedes me estuvieron pidiendo ejercicios tipo formativa, que les costaba, y querían practicar más aquello. Entonces aquí tienen las dos formativas del semestre anterior, que eran más extensas, porque era otro formato, ahora tenemos un formato más breve, la formativa más sencilla. Así que los ejercicios de esta formativa son del estilo control humo. Así que sería bueno que todos pudieran hacerlo. Está con la pauta también, así que la idea es que la pauta la consulten solamente si no puedan resolver el ejercicio. Bien. Ok, acá están los códigos de la lista enlazada para la clase de hoy día, y esta es la diapositiva de la clase de hoy día. Ya, que es esta que está acá. Bien. ¿Qué es una lista enlazada? Bueno, podemos ilustrarlo de forma gráfica, como una fila, podríamos hacer, pero siempre y cuando la fila tenga un nexo entre las personas. Ya, ahí podemos ver que los niños están con el brazo extendido, ya, no se despegan, ya, porque la fila, bueno, esta fila podría, no necesariamente ser una fila, sino que ser, es una estructura lineal y la fila podría estar en no línea recta, pero lo importante es que los nexos no se pierdan, ya. Hola, Sebastián, buen día. ¿Sebastián, estás? ¿Me escuchas? Sebastián Fuentes, ¿me escuchas? Hola, si no solo escucho. Ya, hola. Bueno, eres el único alumno en la clase, así que te invito a que te una. Por supuesto. Ya, te voy a hacer comenzando con la lista enlazada, ya. Y vamos a hacer lo que es una lista enlazada. Primero, para la lista enlazada hay que tener claro el concepto de puntero, ya. Por ejemplo, si consideramos una variable entera, con un número, un 17, por ejemplo, un dato sencillo, esta variable, por supuesto, la usamos para simples cómputos y la entendemos como una localización de memoria para trabajar en un valor entero. Típicamente son 32 bits en las máquinas modernas, ¿cierto? Hay, las máquinas de ahora son de 64 bits, pero aún así, al declarar un entero, por defecto toma 32, toma la mitad de la palabra, ya. ¿Qué pasa con esto? Dice, en nuestro código, en realidad no nos interesa cuál es la dirección física de esta variable, en qué parte de la RAM está, ya. Nosotros trabajamos solamente con su identificador, es decir, con el nombre de la variable, en este caso se llama var, y trabajamos con ella de forma transparente, ¿cierto? Pero por debajo pasa otra cosa. Cada variable, como var, por ejemplo, tiene una dirección de memoria que está en la rama. Y se puede imprimir esa dirección de memoria. Ampersand bar me da la dirección de memoria. Por ejemplo, aquí está barra. ¿Ya? La dirección de memoria, el 2049. Y en esta dirección de memoria, está el número 17. Está ahí. Ya, ahí debe estar el 17. Ahora, esa es la dirección de memoria. Bueno, también podemos tener un puntero que apunte a dicha dirección de memoria, por eso se llama puntero, ¿cierto? En ese caso lo declaramos como int arterisco p. ¿Qué quiere decir eso? Que p, con el arterisco, quiere decir que va a ser un puntero a un entero. ¿Ya? Como es un puntero, lo que guarda no es un valor entero, sino lo que guarda es la dirección de memoria de una variable entera. ¿Ya? Donde el segmento donde comienza a apuntar tiene que ser un entero. Puede ser un arreglo, un plus y de enteros, o un simple, o una simple variable entero, como en este caso, arterisco ahora. Ya, eso es el caso de puntero. Me vas preguntando, se va a ver si tiene alguna duda, ¿ya? Ok. Ejemplo en C++. Quiero que, bueno, en este caso solamente tú, Sergio, tome este ejemplo que está aquí, y escribo un pequeño código, para que veamos lo que pasa con esto que está acá. Recordemos esto que está aquí. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a hacer eso. para ir viendo lo que imprime. Entonces, acá están los códigos de hoy. Voy a copiar este. Control C, Control V. Y lo voy a poner aquí, ejemplo. Ejemplo CPP. Vamos a ver. vamos a ver si me lo tomo bien. Control C. No abro. Ahí está. En el grupo string. Voy a copiar el main. Mejor. Tres cosas. Esto que está aquí. Todo lo demás se borra. Y ahora hay que identificar esto que está aquí. Ahí. 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 Ya. La idea es que tú tengas esto, Sebastián, y lo ejecutes también. Te doy tiempo para que lo tipees. Sebastián. Sí, pero solo estoy tipeando. Me avisa, por favor, ¿ya? Y la idea es que... Bueno, está ahí. Y vamos a ejecutar este código. Y luego. Rubén. Y luego la terminal. Y luego la terminal. Gracias. Ejemplo.cpp Ya, editamos el make también. Y ponemos ejemplo. Una entrada para ejemplo para que se compile el ejemplo.cpp que tenemos acá. Ya, profesor, ya lo escribí. Con eso. Y le damos make. Y dice que hay errores en el código. Vamos a verlo. ¿Qué pasa? Parece que los caracteres al copiarlo del... ...dentro.cpp. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver. Una persona. Ya, los problemas están con los menores menores. Al copiarlo tienen que ser así. ¿Ya me funcionó, profesor? Ya. Déjame editar acá. Yo copié del PDF y los símbolos se copiaron mal. Muy bien. Bien, control S. Entonces. Ahora le damos make. Y ahí sí. Ya entonces vamos a ejecutar ejemplos. Punto slash. Ejemplo. Y nos da lo siguiente. Que la dirección de bar es esa. Cuando comienza con cero por significa que es un número hexadecimal. Y está bien porque los números hexadecimales tienen esta forma. Y mira cuántos números son. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 hexadecimales. Así de larga son las direcciones de memoria. Ocupan, en realidad, ocupan los 64 bits para una dirección de memoria. Esta es la razón porque las máquinas ahora son de 64 bits principalmente. Para que uno pueda tener más RAM. Porque antes cuando las máquinas eran de 32 bits, solamente uno podía tener 4 RAM como máximo en la memoria. Porque con 32 bits no se podían direccionar números más grandes. Entonces dice, bar tiene un 20. ¿Por qué? Porque aterisco P le puse que sea 20 y aterisco P tiene la dirección de memoria de bar. Entonces lo que cambia con aterisco P, cambia el valor de bar. ¿Ya? Por eso está ahí. Después dice, P apunta, por supuesto, a la dirección de memoria de aterisco P. Ahí está aterisco P. Y después le puse P igual NUL. Y comparé. Si P es igual a NUL PTR, que obviamente es verdadero, entonces imprimo P apunta a nada. Es el concepto de puntero. Era para recordarlo. ¿Dudas con eso, Sebastián? ¿No? ¿No me imprime el P apunta a nada? Pusiste eso. P igual NUL. Ah, no. Ya encontré el error. Sí. Ya. Listo. Esto es lo mismo que, bueno, de las primeras clases. Así es. Lo mismo de los punteros. Sí. Pro Federico hizo algo y lo subió la materia. Y sus programas. Claro. Claro. Sí. Es lo mismo. ¿Ya? Sé que lo que es importante ahora es que ustedes tengan fresco este concepto para entender listas enlazadas. Porque ahora sí que vamos a jugar con los punteros. ¿Ya? Va a ser mucho puntero. Ok. Teniendo claro eso, vamos a ver qué son las listas enlazadas. Bueno, una lista enlazada es una estructura de datos construida a partir de extracts y punteros. Es decir, de sus propios, de nuestros propios, de nuestros propios tipos de datos. Y lo vamos a ver qué son las listas enlazadas. Y lo vamos a enlazar con punteros. ¿Ya? Bueno, su forma se asemeja a una cadena de nodos. Esto se llama nodos. Donde los punteros son en el lastro de los nodos. Un nodo es el struct de una lista enlazada. Ya. Es la estructura. Y la estructura tiene siempre dos partes al menos. Una parte que es la data o los datos. Y la otra parte es el link, el puntero. ¿Ya? Al siguiente nodo. Esta data aquí, generalmente se dibuja así. Pero el puntero ocupa mucho espacio. Porque lo vimos recién cuando imprimiamos una dirección de memoria. Son números grandes. Y la data puede ser un solo entero, como en este caso. O pueden ser múltiples campos en un registro. ¿Ya? Por ejemplo, si fuera una estructura tipo alumno. Yo aquí en la data tendría, tal vez, nombre, root, edad, dirección, teléfono. ¿Qué sé yo? Una matriz con las notas. Con los ramos inscritos. Y un montón de cosas. En la data. ¿Ya? Ahora. En una lista enlazada. Enlazada, perdón. Debe existir una variable. Que apunta. Que es la cabeza de la lista. Que se llama hit. ¿Ya? Que es de tipo nodos. ¿Ya? La lista enlazada. Y el null, como lo veíamos recién, representa un puntero que no tiene una dirección de memoria válida. Es decir, no apunta nada. ¿Ya? Y en el diorama, este, el último nodo siempre debe apuntar a null. A menos que sea una lista circular. Ya hay otros tipos de listas. Pero en este caso es una lista enlazada simple. Hay una cabeza. Está la data del primer nodo. Y un enlace al siguiente nodo. Está la data. Y su puntero. Y su puntero enlaza el siguiente nodo. ¿Ya? Y se ve como una línea ordenada. ¿Ya? Es una lista enlazada físicamente. Ahora. A pesar de que se ve como ordenadita la lista, los nodos pueden estar en cualquier lugar de la rama. ¿Ya? Una lista enlazada se llama una estructura lineal. ¿Qué significa que se llama una estructura lineal? Que es una estructura secuencial. Donde a lo más existe un solo predecesor y un solo sucesor. ¿Ya? Es decir, como se ve en la imagen. Si yo tomo este nodo, tengo solamente un predecesor o antecesor. Que en este caso es este nodo. Y un solo sucesor que es ese. ¿Ya? No puedes estar apuntando para acá y también apuntando para allá. ¿Ya? O este será apuntado por más de un nodo. Solamente uno. El antecesor o predecesor. ¿Ya? Por eso. ¿Ya? Ya, pero. ¿Cómo es una estructura? ¿Están continuos los datos en la RAM? A eso vamos a ver. No necesariamente. Y generalmente nunca están continuos. ¿Ya? Por eso es necesario un enlace. Porque si estuvieran contiguos como un arreglo, yo no necesito un puntero. Porque yo sé que es la dirección de memoria que sigue. Pero como no están contiguos en la RAM, necesito un puntero para saber en qué lugar de la RAM está el siguiente nodo. ¿Ya? Vamos a ver esto. Aquí es una estructura lineal. No significa que esos nodos se encuentren almacenados consecutivamente en espacios de memoria. ¿Ya? Como tú me preguntabas. Por ejemplo, si te fuera la cabeza de la lista, y este está en la dirección de memoria 2003. El siguiente nodo está en la dirección 2184, que está por acá abajo. Y el siguiente es la 32, es la 3200 y algo que está por acá. Y así. Es decir, los nodos pueden estar en cualquier lugar de la RAM. Y esa es la gracia de una lista enlazada. ¿Por qué? Porque cuando se crean los nodos, se crean aisladamente. ¿Ya? Los nodos, o la creación de un nodo no depende de la creación de otro nodo. Como en un arreglo. En un arreglo, cuando yo creo en un arreglo, se crean todos los datos al mismo tiempo. El arreglo completo del arreglo, todas las celdas se crean al mismo tiempo. Ya se pide espacio para todas las celdas al mismo tiempo. Y por tanto, el sistema operativo me busca un espacio de memoria que esté disponible, que sea del tamaño del arreglo, y me lo asigna completo. En cambio, acá no. Acá no. El sistema operativo busca un espacio solamente para un nodo. Y me lo asigna. En cualquier lugar de la RAM, el sistema operativo decida, con su protocolo, asignármelo a mi programa. ¿Bien? Ahora, hay muchos tipos de listas enlazadas. Ya, podemos crear listas doblemente enlazadas, listas circulares. Bien. Pueden haber listas que sean múltiplemente enlazadas. Acá, en este caso, hay un puntero al siguiente nodo, pero yo podría tener otro puntero, que se yo, que me vaya... A doble abajo, acá, nodo más adelante. No sé, para acelerar búsquedas, por ejemplo. O que apunte a una lista que sea vertical hacia abajo, así. No sé. Hay que ver el problema que se quiera resolver y ahí definir mi tipo de listas enlazadas. ¿Ya? Pero lo que estamos interesados ahora son las listas enlazadas simples. Bueno, ahora las listas doblemente enlazadas como esta, inclusive, pueden ser circulares. O las simples también. Porque el último nodo, si lo hago apuntar al nodo inicial, a la cabeza, entonces me queda circular. ¿Ya? Y el anterior de este, el prep, lo hago apuntar al último nodo y me queda totalmente circular. ¿Ya? También se puede hacer acá circular. Yo este null, en vez de ponerle null al último nodo, yo puedo poner hit y lo hago apuntar al inicio de la lista enlazadas. Me queda circular. ¿Ya? Obviamente hay un peligro con las listas circulares, especialmente con los for. Porque si yo hago un for, nunca voy a encontrar el último nodo. No hay último nodo. Porque es circular. ¿Dónde comienza el vaso el círculo o dónde termina? Donde yo quiera. ¿Cierto? Así que hay que tener cuidado con eso. El círculo del vaso. A ver si me refiero. El círculo del vaso. Bien. Entonces hay muchos tipos de listas enlazadas. Bueno, ahora se están... Te voy a hacer unas preguntas intuitivas. ¿Ya? Lo primero es, ¿cuánta es la memoria que se necesita por cada nodo? En ese nodo, ¿suma el puntero también a los datos del nodo? ¿Qué crees tú? O sea, yo creo que el puntero no suma al dato del nodo. Al dato no. Pero si yo digo la memoria del nodo, ¿qué está ocupando el nodo? ¿Cuánta memoria necesito? ¿Cuenta o no cuenta? Sí, sí, cuenta. Sí, ¿cierto? Cuenta, por cierto. Tiene que haber un hexadecimal que esté guardado dentro del nodo. Ese hexadecimal es costoso. Como una palabra completa. Tiene que contabilizarse. Por lo tanto, ¿qué pasa con los tamaños si la comparamos con un arreglo del mismo largo que almacena los mismos datos? Por ejemplo, en este caso que teníamos acá, esta es la lista de enteros. Este es un tipo, un entero solamente. Si yo tengo 5, 10, 21 almacenado en mi lista, comparado con un arreglo que tiene cuatro celdas, 5, 10, 21, es de largo 4. ¿Qué pasa si comparo esta lista lazada con un arreglo? ¿Cuál es mayor en tamaño o son iguales? ¿En tamaño de la lista de lazada? Obviamente, ¿cierto? Porque aparte de los enteros hay que agregarle los... ¿Se guarda doble? Claro, los punteros. Los punteros y eso... Y aquí hay una pregunta más interesante. ¿Pueda accesar al... Dígame. ¿Se guarda el puntero o la dirección? Se guarda el puntero y el puntero guarda la dirección. Ah, correcto. ¿Cierto? Se guarda un tipo de dato puntero. Y ese lo vamos a ver con un ejemplo. Y ese divent, y en esa variable puntero que está dentro del nodo, se guarda la dirección de memoria del nodo siguiente. ¿Ya? Pensaba que el puntero iba saltando de dirección en dirección. Claro. Sí. Sí. La pregunta. ¿Puedo acceder a elementos en posiciones aleatorias? Como en un arreglo. Por ejemplo, en un arreglo yo puedo acceder a la iésima posición con a sub i. ¿Cierto? ¿Puedo hacer así lo mismo con la lista lazada? Si tengo solamente la cabeza de la lista. ¿Qué crees tú? O sea, directamente no. Puedo saltar ciertas posiciones, pero... ¿Cómo me voy al cuarto nodo, por ejemplo? Si estoy en la cabeza. ¿Puedo decir L sub 4 y me voy directamente al cuarto nodo? No sé si funciona, pero normalmente cuando uno va al siguiente nodo suma... No, por puntero P se suma P más más. Si sumo P es igual a P más 4. Ya. Eso no funcionaría acá. ¿Por qué? Porque esos P más más, como tú me dices tú, o P más 4, me van a saltar cuatro posiciones de memoria en la RAM. Pero los nodos no están consecutivos necesariamente. ¿Ya? Por eso no se puede. Yo tengo que irme nodo a nodo en la RAM para poder llegar al nodo que quiero. Porque primero puede estar por acá, el segundo puede estar por acá, el tercero por acá, el cuarto por acá, el quinto por ahí y así. ¿Por qué parte de la RAM? ¿Ya? Entonces no se puede como en un arreglo. Allí hay un... Esto es algo muy importante porque esto influye en la velocidad y siempre la velocidad es lo que es tal vez lo más importante en programación. ¿Ya? En el general algoritmo. Así. Entonces, si tengo una lista enlazada con n nodos que está totalmente ordenada, ¿ya? ¿Puedo implementar una búsqueda binaria sobre ella? Recordemos que en la clase pasada vimos búsqueda binaria. Y si el arreglo está ordenado, yo puedo implementar búsqueda binaria. Porque me voy a la mitad del arreglo, comparo si el nodo que está... Perdón, si la celda que está en el centro tiene el dato que estoy buscando. Si no es así, me voy o a la izquierda o a la derecha, recursivamente o iterativamente. ¿Puedo implementar una búsqueda binaria sobre una lista enlazada? No, porque no puedo ir a la posición así como en la pregunta anterior, enésima. Muy bien, muy bien. No puedo ir a la posición al nodo central. No tengo idea dónde está el nodo central. Y después el último nodo y el medio, para sacar el medio. Claro, además. ¿Cierto? Bien. Ahora, entonces, ¿bajo qué situaciones crees tú que usarías un arreglo o una lista en la sala? Porque por algo existen las dos herramientas. Tienen que ser ambas útiles en algún contexto. ¿Cierto? ¿Cuándo usarías una y cuándo usarías la otra? O sea, el arreglo lo usaría cuando sé cuántos elementos voy a ocupar y la lista enlazada, no sé, voy agregando elementos dinámicos. Claro, eso es una muy buena respuesta. ¿Por qué? Porque si tú sabes en un tiempo, en medio de la ejecución del programa, cuántas celdas va a tener, cuántas celdas necesita, no hay ninguna razón para que use una lista en la sala. Tú creas las celdas desde una. Y en un arreglo, y usa el arreglo que es mucho más rápido, es mucho más liviano, ahorra espacio y memoria y se recorre mucho más rápido. De hecho, cuando las celdas están consecutivas, tú quieres recorrer un segmento consecutivo de la rama, y el segmento no es tan grande, son unos cuantos megas solamente, generalmente el sistema operativo eso lo carga en el caché, y en el caché las velocidades suben aún mucho más. Es un orden de magnitud al menos más rápido. Por tanto, siempre conviene usar arreglos si es que se puede. Ahora, inclusive, en el caso que yo no sé la cantidad exacta de, no sé el largo exacto del arreglo inicial, yo igual podría trabajar con arreglos. Pero en cierto caso, cuando no tengo que alterar mucho su tamaño. Por ejemplo, yo podría partir con un arreglo de largo K, no sé, 1000, 1000 celdas, y uso el arreglo. Y cuando se me llena, entonces lo que hago, voy a duplicar el tamaño. Y creo un nuevo arreglo de largo 2K, de largo 2000, paso los 1000 datos del arreglo inicial al nuevo arreglo, y continúo ocupando el nuevo arreglo, y elimino el primero. Y así puedo irlo duplicando, ¿ya? Eso es un arreglo dinámico también, ¿ya? Es una técnica también muy usada, para evitar listas en la sala, ¿ya? Para que lo tenga presente. Ok, vamos a ver la lista simple en C++, ¿ya? Vamos a ver una palabra reservada que se llama TypeDef. Que sirve para crear tipos de datos, ¿ya? Lo primero para trabajar con una lista lazada, hay que definir su estructura, ¿ya? Voy a crear un tipo de datos que se llama Nodo, y para eso necesito la estructura que se llama NodeList. NodeList, ¿ya? Struct NodeList, solamente tengo dos campos. El entero que el valor, ¿ya? Un valor entero, y un puntero al siguiente nodo, ¿ya? Esa es mi estructura, ¿ya? Y ahora voy a ocupar la palabra reservada TypeDef. Struct NodeList, se copia esto que está aquí, completito, aquí. Y le doy el nombre al nuevo tipo de datos, que se llama Nodo. Entonces, desde ahora en adelante, yo puedo usar los tipos de datos Nodo. ¿Y qué es Nodo? No hay ni un entero, no hay ni un real, ni un carácter, sino que es una estructura como esta. Que tiene dos campos, ¿ya? Por ejemplo, mi lista, Nodo Arterisco Mi Lista, es igual nulo, ¿ya? Este puntero va a apuntar a un tipo de datos de tipo Nodo. ¿Ya? Inicialmente está nulo, ¿ya? Entonces, sí, se trabaja con lista enlazada. Profesor, profesor. Dígame. ¿Cuál es... Se cortó, no le escucho. ¿Cuál es... Si lo coloco... No se escucha. ¿Me escuchaste? Bueno, no le escucho, pero después de la estructura, no le hizo. no le escucho se escucha cortado repítame ahora por favor hay problemas de conectar si lo coloco de vuelta no le escucho de vuelta no le escucho no le escucho a ver ya no está el chat ¿me escucha usted? ¿me escuchas? ¿me escuchas ahora? ¿me escuchas ahora? Sebastián ¿me escuchas? ¿me escuchas? ¿me escuchas? escríbeme por chat porque ya no te escucho ahí te escucho ya no se escucha cortado se escucha súper cortado así que mejor escríbeme por chat ¿ya? por favor está mala la conexión escucha te escucho súper mal trata de hablar de nuevo a ver si se escucha a ver a ver trata de hablar ahora Sebastián a ver si me escucho o se puede caer bien Sebastián Sebastián ¿estás? ya ahora sí ahí sí ya si coloco el nodo ya abajo del puede ser el protocoma la estructura aquí esta parte sí eso lo coloco arriba no tiene que estar abajo ¿por qué? porque recuerda que cuando yo utilizo algo como nodeliz el sistema operativo siempre mira hacia arriba entonces esto tiene que estar inmediatamente debajo de esto ¿pero después del punto y coma es lo mismo? ah sí no si tú pones nodo después del punto y coma es muy parecido pero no es lo mismo no es un nodo tipo de datos pero es un es una id es perdón es una es una variable de tipo nodeliz pero en ese caso si tú quieres usar muchas otras variables en el código no va a tener una lista gigante aquí de otras variables no para hacerlo ordenadamente esta es la forma define la estructura ¿ya? y después de eso declaras un nuevo tipo de datos que se llama nodo eso esta es la forma ordenada ¿ya? sí ok bien vamos a crear nuestra lista enlazada ¿ya? hay un código en cibetut no sé si lo vas a hacer listas.cpp ya ahí en el cibetut tenemos yo también voy a abrir el código listas.cpp ya tenemos esto listas.cpp tiene definida otras cosas y ahí en blanco muchas cosas más entonces listas.cpp lo que vamos a hacer vamos a trabajar con los nodos append ¿ya? está bueno la cabecera está la estructura y el tipo de datos nodo ¿ya? vamos a definir un máximo de 40 para los enteros de cada de cada nodo ¿ya? para para crear número aleatorio y aquí hay muchos métodos que hay que codificar ¿ya? hay harto ejercicio para la semana ¿ya? vamos a trabajar en los append primero que es lo más los append después los insert el remove el print list está listo vamos a ver el main y vamos a ver el print list en el main yo tengo mi estructura vacía se llama L ya está apuntando a null ¿ya? y es de qué tipo de tipo nodo entonces el sistema operativo busca hacia arriba y aquí encuentra nodo ah, nodo ¿qué es lo que es? ah, es una estructura no de list y tiene esta forma bien entonces crea una dirección de memoria que va para guardar dos campos un entero y un puntero eso es lo que hace acá se crearon esos dos campos pero el entero obviamente trae basura y el puntero tiene nulo ¿ya? bien entonces vamos a agregar 10 nuevos nodos o poner un número en el for yo creo un número aleatorio entre 0 y max menos 1 y lo voy a agregar usando el método append to list en append to list le doy la dirección de memoria de mi lista enlazada de la cabeza y le doy el dato que quiero insertar ¿ya? después de eso después de tirar 10 veces acá ingresando 10 valores distintos voy a imprimir la lista enlazada con print print list el método print list el método print list está aquí abajo ¿qué es lo que hace? usa una variable de auxiliar aterisco P de tipo nodo para tener la cabeza de la lista e imprime la lista con un white ahora acá esto es importante aquí dice esto va a iterar mientras P sea distinto de null PTR ojo que no dice no dice null ¿ya? es null PTR ¿ya? es una diferencia cuando yo comparo como aquí estoy comparando tiene que ser siempre con null PTR pero cuando yo asigno como en el caso de acá tiene que ser null ¿ya? eso tiene que estar claro acá hay una asignación por eso yo yo le pongo null pero acá hay una comparación y en la comparación con los punteros se hace con la palabra reservada null PTR ¿ya? entonces si P no está no es nulo lo que está diciendo acá entonces voy a imprimir el valor de su campo entero que se llama val ¿cierto? de su campo val y voy a avanzar P al siguiente nodo y por ejemplo acá ah estás en un nuevo nodo es nulo si no es nulo entonces tiene un valor y lo imprimo y así hasta que llegue a un nodo que sea nulo ¿por qué? porque recordemos esto que está acá aquí si este es P y después avanza al siguiente este es P siguiente que va a estar acá avanza al siguiente acá que no es nulo avanza al siguiente acá que no es nulo avanza al siguiente acá y aquí sí es nulo ahí sí es nulo entonces como es nulo se acabó y voy a saltar la línea y retorno al print ¿ya? ¿el P es igual a P después sí next es lo mismo que P más punto y coma? no, no, no claro esta es la diferencia antes usamos P más más ¿ya? pero o I más más con una variable entera porque sabíamos que en la celda el índice era consecutivo de uno en uno pero acá no acá yo tengo que ir a la dirección de memoria que puede estar en cualquier lugar de la rama y la única forma de viajar es con el valor con P no hay otra forma de viajar de ir al siguiente nulo ¿ya? P ahora si yo ejecuto esto como este app en to list el está vacío no va a imprimir nada pero la vamos a ejecutar para ver que esté bien esté bien la plantilla ¿ya? esto lo compilamos hace poco porque compiló los tres compiló listas y listas dobles también y vamos a ejecutar ¿cómo se llama esto? ls-l listas punto slants listas y ahí está l igual está vacío ¿ya? está vacío entonces lo que vamos a hacer es happen to list l ¿ya? déjame sacar este de acá que hicimos en delante y lo voy a dejar por ahí vamos a bajar por ahí ¿ya? y lo que vamos a hacer es trabajar vamos a trabajar en este que está aquí happen to list l ¿ya? eso está comentado porque todavía no tenemos los otros métodos así que lo bajamos comentado ¿y qué es lo que hace happen to list l? si vamos al pdf ¿dónde estamos? vamos aquí ¿ya? happen to list l y pen list happen to list l es un método que agrega un nodo con valor num el valor que yo le estoy dando ¿cierto? al inicio de la lista esto es importante porque l significa es por la izquierda del f en inglés ¿ya? entonces agregar a la lista por la izquierda o agregar a la lista por la derecha ¿ya? happen to list l o happen to list r ¿ya? left right por la izquierda o por la derecha es decir al inicio de la lista o al final de la lista ¿ya? vamos a hacer ambos trabajemos entonces con happen to list l volvamos al código volvamos al código aquí está happen to list l ah note aquí lo importante que tiene doble arterisco ¿por qué tiene doble arterisco acá? es como un doble puntero ¿por qué? porque este es un puntero de un puntero yo cuando le paso a happen to list l le estoy pasando la dirección de memoria de mi lista enlazada pero mi lista enlazada ya es un puntero entonces por eso es un puntero de un puntero ¿y por qué le estoy pasando la dirección de memoria de mi lista enlazada? y no solamente la lista enlazada ¿por qué? porque como la lista acá está nula la cabeza de la lista además aunque no estuviera nula al insertar va a cambiar porque yo estoy ingresando por la izquierda también entonces cada vez que yo ingreso un nuevo nodo la cabeza cambia de valor por eso tengo que darle la dirección de memoria y eso es lo que vamos a ver ahora vamos a hacer happen to list l aquí bueno entonces lo primero que yo necesito acá es definir un nodo nuevo acá no hay una condición no hay que validar nada para ingresar el nodo el campo el valor num siempre se va a ingresar no estoy validando nada ¿ya? entonces voy a tener un un puntero de tipo nodo que se va a llamar nuevo yo le pongo que es más fácil pero un nuevo nodo ¿cierto? y va a ser igual a new nodo new nodo ¿ya? new nodo ya esto acá es importante porque cada vez que yo tengo new dentro del código estoy trabajando con memoria dinámica y eso es lo que se hace con listas enlazadas ¿ya? los nodos se van creando uno a uno entonces aquí yo creo un nuevo nodo pero aún no he hecho nada entonces lo que tengo que hacer es decir nuevo y con una flechita así se trabaja con los datos de los campos para un puntero para un un stroke puntero el nombre del campo entero se llamaba se llama val val y el puntero se llama next entonces el nuevo guión val yo voy a dejar ¿qué cosa? el número que me pasan a mí ya pero ahora yo tengo que ordenar esto que está acá porque si yo me voy al pdf nuevamente me voy al pdf nuevamente miren acá yo puse un comentario note que es mucho más sencillo añadir un nodo por la izquierda ¿por qué? porque como la cabeza de la lista siempre está a la izquierda yo no tengo que recorrer toda la lista para ingresar un nodo como en este caso acá acá por la derecha yo tengo que recorrer toda la lista tengo que ir al final de la lista por tanto es más sencillo agregarlo por la izquierda si la cabeza de la lista está apuntando al nodo de la extrema izquierda en este caso es el nodo de la extrema izquierda así que se crea un nuevo nodo llamémoslo nuevo como lo acabo de hacer yo con el valor num lo acabo de hacer recién y ahora el cual se debe hacer apuntar a la cabeza de la lista ¿ya? entonces num su puntero lo voy a hacer apuntar a la cabeza de la lista y finalmente actualizar la cabeza de la lista con l igual nuevo ¿ya? y eso es lo que vamos a hacer entonces dice que nuevo next tiene que ser igual a arterisco l y arterisco l tiene que ser igual a nuevo ¿ya? ¿qué acabo de hacer dentro de acá? yo aquí creé un un nodo nuevo con el valor num y estoy diciendo que apunte a la cabeza de la lista ¿por qué arterisco l? porque acá hay un doble arterisco ¿ya? esta es la dirección de memoria de una lista enlazada por tanto con arterisco l yo accedo a esta parte a la lista enlazada ¿ya? y a la lista enlazada la cabeza ahora va a ser igual a la nueva ¿ya? estas son las cosas que hay que empezar a familiarizarse que son las cosas que más cuestan con los punteros ¿ya? pero para eso está esta clase para eso vamos a hacer varios ejercicios ¿ya? entonces con esto que está aquí yo acabo de agregar un nuevo dato y además dejé la lista ordenada o sea dejé la cabeza donde corrí la cabeza hacia la izquierda al nuevo valor ¿ya? bien entonces vamos a ver cómo se ve esto vamos a compilar esto make y ejecutar listas y ahora sí tengo valores 21, 9, 12, etc son los 10 valores que ingresé ¿ya? ¿se entiende Sebastián? sí profesor voy entendiendo ya cualquier cosa le pregunto sí lo importante es que vaya estipeando conmigo también esto ¿ya? me avisa cuando termine de estipear esto que está aquí y ejecutarlo sí ya lo ejecuté ya ¿te funciona bien? sí, sí profe ya entonces tenemos acá aventulis L y tenemos print ¿ya? hagamos inmediatamente el ingresar por la derecha ¿ya? vamos a cambiar en vez de L le vamos a ponerle R ¿ya? para ver cómo hacemos esto acá R en vez de L R ¿ya? lo único que enviamos es R entonces para hacer R ¿cómo lo tenemos que hacer? tenemos que obviamente ahora recorrer la lista y llegar al final lo podemos guiar con el print porque el print también lo que hace es recorrer la lista ¿ya? entonces vamos a usar una URL para recorrer la lista ¿ya? y vamos a iterar pero bueno primero para hacer ordenado lo que vamos a hacer es siempre crear el nuevo valor ¿ya? el nuevo valor creamos un un nodo nuevo le ponemos el número y como yo sé que este nuevo va a estar al final lo que yo voy a hacer es inmediatamente con hacerlo apuntar el next a nul con mayúscula porque es asignación ¿por qué? porque yo sé que va a ir al final y el nodo del final siempre apunta a nul ¿ya? entonces tengo el número y tengo que está apuntando a nul ahora este este nuevo lo tengo que poner al final en la lista para eso voy a usar una variable auxiliar y voy a hacer un while ¿cierto? mientras en este caso sería primero lo que vamos a hacer es validar otra cosa ¿qué pasa si la lista está vacía? if arterisco L es igual a nul ptr si la lista está vacía entonces lo que yo voy a hacer simplemente es decirle arterisco L es igual a mi nuevo nodo ¿ya? y si no voy a usar esto que estaba haciendo acá y si no voy a recorrer la lista hasta llegar al final ¿ya? y voy a hacer lo siguiente mientras p p-next sea distinto de nul ptr ¿por qué? yo sé que p no es vacío porque si no es entrado en el list que está acá ¿ya? porque si arterisco si la lista estuviera vacía entra acá y termina ¿ya? la arterisco la lista es igual a un solo nodo a este que está aquí ¿ya? claro si el siguiente de p es nulo se va a quedar en pp ya ya pero si nota que lo siguiente que yo puedo hacer esto p-next porque si p fuera nulo el programa se me cae inmediatamente porque me está diciendo ah nulo y un next eso no existe y se va a caer pero yo sé que p no es nulo yo cada vez que uso el puntero yo tengo que asegurarme que este no sea nulo ¿y cómo sé que no es nulo? ah porque 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 p es l arterisco p perdón y no es l es arterisco l ¿ya? y arterisco l entonces y arterisco l yo validé que no era nulo porque si fuera nulo se entraba arriba ya por tanto yo sé que aquí lo voy a poner acá estoy seguro que p es distinto p no es nulo eso estoy seguro que p no es nulo yo estoy preguntando por el siguiente eso es lo que me causa duda entonces si el siguiente es distinto de nulo entonces me falta para llegar al final y voy a hacer p igual p y el next entonces en algún momento se va a salir del while porque en algún momento el siguiente nodo va a ser nulo como está acá en algún momento el siguiente nodo va a ser nulo y va a quedar p aquí este sería p el último nodo entonces se sale del while y ponemos acá p es el último nodo de l por lo tanto lo que tenemos que hacer ahora como p es el último nodo en l es hacer p guión next este último nodo que estaba estaba apuntando a nulo ahora va a apuntar a nuevo cierto eso ya ¿por qué? porque lo que acabo de hacer acá es lo siguiente si yo pongo acá en la pizarra yo acá creo este se llama nuevo y este está apuntando a nulo ya así le ponemos cuando está apuntando a nulo y este se llama nuevo ya le voy a ponerle aquí cuesta escribir con esto nuevo ya nuevo nueve nuevo ya este es nuevo entonces y este es p como este es p y estaba apuntando a nulo yo le voy a hacer que ahora apunte a a nuevo y esto se borra ya eso se borra entonces eso es lo que estoy haciendo yo p haciéndolo apuntar a nulo porque yo sé que p es el último nodo de la lista yo me aseguré de eso y sé que el último nodo de la lista estaba apuntando a nulo y ahora lo voy a hacer apuntar a nulo y aquí está el valor que yo acabo de crear ya esto que está aquí ese valor que yo acabo de crear entonces como salgo de este modo no sé cómo se sale bien ok probamos esto ahora entonces probamos esto le damos make vamos a ejecutarlo y tenemos lo siguiente tenemos nuevamente que la lista funciona ¿por qué? porque hemos creado ahora el método apuntulis R recuerde que hemos cambiado apuntulis R ¿ya? este método es más deficiente por supuesto si yo tomara los tiempos comparara apuntulis L con R y probara con muchos muchos nodos entonces se notaría una diferencia tremenda ¿ya? sería un buen ejercicio que que se hiciera ¿ya? ustedes ya saben tomar tiempo comparen el apuntulis L con el apuntulis R en velocidad ok sigamos avanzando bien tenemos esto bueno aquí está nuestra lista enlazada ¿cierto? esto ya lo acabamos de hacer hemos creado la lista enlazada aquí ese hagámoslo con valores decrecientes dice acá cada vez que ingresemos un valor en primero la lista completa el print ya está listo apuntulis L y vamos ahora insertar nodos en el medio de la lista ya esto es distinto supongo que deseamos ingresar un nodo con un valor E acá ahí en esa parte ¿ya? después de B ¿ya? entonces para hacer esto primero yo debo de buscar un el al nodo que lo voy a llamarle temporal TMP que está ahí el nodo TMP que está aquí este que está aquí ¿quién será el antecesor de E? ¿ya? es decir este una vez que lo encuentre y que yo tenga este nodo yo lo que tengo que hacer es hacer apuntar el nuevo nodo a donde apuntaba TMP TMP apuntaba C entonces el nuevo nodo tiene que apuntar a C ¿ya? y después de eso redireccionar el puntero de TMP al nuevo nodo ¿ya? al nuevo nodo B tiene que ser en este orden si hago esto primero yo pierdo la elección de la lista porque inicialmente voy a rayar de nuevo acá inicialmente si esto si esto no está y yo hago esto primero yo estoy perdiendo eso y ahí perdí la lista porque solamente me quedo con esto que está acá solamente me quedo con eso ahí perdí la lista porque perdí el puntero A C no lo hice se perdió la conexión se perdió la conexión ¿cierto? profesor le dejé en el chat le dejé un un pedazo de código que me salió un error vamos a ver dice que P no está declarado en ese ambiente vamos a volver al código ah, te apareció acá abajo en Appentules R o en Appentules R ahí te aparece el problema ¿cierto? arteríscope igual N ¿por qué? porque seguramente esto no lo tienes declarado dentro del else fíjate en eso este es tu ambiente hay una llave de inicio y una llave de fin y aquí tiene que existir la variable p a lo mejor tú lo tienes acá arriba ah, claro lo dejé bajo la llave sí claro, por eso tienes que poner esto dentro de la llave sí, sí ahí me funcionó lo hacía profe y ojo que acá tú tienes arteríscope no hay arteríscope es P solamente P P-next P-next si le puse arteríscope por si acaso no va a ver una desatomada pero no verás que está abajo ya ya continuamos entonces vamos a hacer esto que está acá ingresar un nodo al medio de la lista ya cree la función insert in this insert el nodo en su posición correcta ya aquí hay que tener dos dos cosas claras una que vamos a trabajar con una lista ordenada ya y lo segundo es cuando se inserta el nodo al inicio al inicio de la lista va a cambiar la cabeza ya como lo como lo hacía con apintulis L y apintulis R también cambiaba la cabeza cuando la lista estaba vacía ya entonces vamos a tener cuidado de esas dos cosas como creamos una lista ordenada por ahora podemos hacerla así ya y creándolo forzar que esté ordenado ya la inserción primero lo vamos a asegurar de eso ya si yo agrego por la derecha entonces voy a ingresar los más grandes tengo que ingresar en orden vamos a ingresar ya no aleatorios sino que voy a ingresar números en orden voy a hacerle x es igual que si yo a y por 10 ya cuando ahí vale 0 va a ingresar el 0 cuando ahí vale 1 va a ingresar el 10 cuando ahí vale 2 va a ingresar el 20 y así o pongamos sí de 0 a 90 mejor de 10 a 100 voy a ponerle y más 1 y más 1 por 10 ya para que tome 10, 20, 30 así hasta el 100 y como va ingresando por la derecha debería ir a la lista totalmente ordenada eso es lo primero que nos vamos a asegurar y vamos vamos a ejecutar eso que está ahí entonces le damos make estos eran los valores aleatorios antes y ahora los valores aleatorios son los siguientes de 10 a 100 y totalmente ordenada creciente ya como es creciente ahora yo voy a llamar yo voy a insertar tres valores ya voy a poner por ejemplo x igual a uno que esté en el centro que se yo el 55 ya para que lo inserte después del 50 ya entre el 50 y el 60 ahí tiene que estar el 55 y voy a llamar a lo siguiente voy a llamar a insert in list voy a darle a ampersand l coma x ya y voy a imprimir la lista nuevamente ya vamos a probar los tres casos primer caso justo en el centro entonces tenemos que hacer insertar esto crear este noto este método insert in list l ya ¿me gusta algo más en el chat? me parece Ana está muy bien con el chat bien entonces vamos a trabajar en este método insert insert list insert list o insert in list insert in list perdón ahí sí porque está insertar lista insertar en lista es otro método insertar en lista insertar en lista recibe la lista y el número insert list recibe otra cosa insert list recibe otra cosa son dos listas ya bien insert in list insert in list open 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 print insert in list ya este de aquí bien como yo voy a insertar siempre lo más limpio es esto crear siempre mi nodo mi nuevo nodo ya yo no sé si va a quedar al final va a quedar al medio va a quedar al inicio porque depende de que la lista esté vacía de que la lista esté llena de que la lista no sé yo no sé en qué parte va a quedar el nodo que voy a insertar si va a quedar va a ser el primer nodo de la lista si va a ser el último por tanto lo primero que hay que hacer siempre es asegurarse que la lista no esté vacía porque si la lista está vacía caemos en este caso que está aquí y deberíamos hacer esto cierto vamos a copiar el list también ya entonces si la lista está vacía cierto entonces mi nuevo nodo es solamente el nodo de la lista de la cabeza de la lista ya bien ahora si la lista no está vacía vamos a trabajar con una variable auxiliar ya nodo arterisco p es igual a arterisco l ya arterisco l para trabajar con ella ahora tengo otra condición de orden porque si la lista no está vacía pues puede ser que la lista tenga un solo nodo o la lista o que o más bien que el valor que voy a ingresar este valor num sea menor que el primer nodo de la lista ya por ejemplo si quiero ingresar un 5 va a estar antes del 10 entonces es un caso especial ¿por qué? porque va a cambiar la cabeza de la lista ¿ya? entonces tengo que preguntar eso voy a preguntar si mi número que voy a ingresar es menor que p guión val ¿cierto? si caigo en ese caso entonces es un caso especial ¿y qué hay que hacer acá? es como insertar por la izquierda entonces yo voy a decir lo siguiente voy a decir nuevo ¿cierto? ¿qué hay que hacer con el nuevo guión next? ¿a dónde tiene que apuntar? a ver si estamos alineados esa opción ¿se entiende el caso que estamos? sí, sí se tiene que apuntar a L claro ¿cierto? a la cabeza L ¿cierto? a Arterisco L ¿cierto? eso es importante porque acá recibo un doble Arterisco ¿ya? entonces yo tengo que apuntar a Arterisco L que es la lista la lista enlazada está en Arterisco L ¿ya? lo voy a escribir ¿le voy a clambiar la cabeza de la lista? eso acá está importantemente mi lista enlazada mi lista enlazada es Arterisco L ¿ya? eso es importante ¿ya? es eso que está ahí por eh y Arterisco Arterisco L es la dirección de memoria de mi lista ¿ya? para que lo tengamos claro ¿ya? Arterisco L es mi lista por tanto como eh como un nuevo valor va a quedar al inicio yo quiero que este puntero apunte a mi lista Arterisco L y como tú mismo decías ahora mi lista Arterisco L tiene que ser igual a nuevo ¿cierto? tiene que ser igual a nuevo ¿ya? y en este caso la cabeza de la lista ha cambiado ¿ya? de hecho podríamos poner un mensaje para ver como que que estás eh haciendo bien la cosa a ver se out imprimimos la cabeza de L ha cambiado ¿ya? ¿ya? bueno al insertar num igual num en L ¿ya? un mensaje para tener las cosas más claves ¿ya? ya entonces hemos visto nos hemos puesto las dos condiciones de borde del problema cuando el nodo cuando la lista está total la lista está vacía ese es el primer if o cuando el primer nodo es mayor que el valor que voy a ingresar por tanto el valor que voy a ingresar va a quedar a la izquierda caso contrario quiere decir que el nuevo valor va a quedar en va a quedar en una parte eh intermedia de la lista que no es el primer nodo o al final de la lista ¿ya? ya y en este caso yo necesito recorrer ¿cierto? vamos a recorrer porque tenemos que ponerlo como en este caso que a ver en este caso que estaba acá muy parecido a este yo tengo que parar tengo que hacer que p sea el nodo que es el antecesor del valor que voy a insertar como lo hice aquí ¿dónde estaba? aquí ¿ya? aquí dice para mi caso es p p tiene que ser el antecesor del nuevo valor que voy a insertar ¿ya? y la única manera de que p sea el antecesor de eso es que este este valor de aquí sea menor menor que es ¿cierto? este menor ese menor puede haber mucho menores mientras p sea menor va a ser el antecesor ¿ya? cuando cuando el siguiente es mayor o igual ahí voy a parar ¿ya? entonces vamos a esto lo vamos a cerrar en my file ya tenemos un while while lo primero siempre para poder usar el next tengo que preguntar si p es distinto de null ptr ¿ya? si p es distinto de null ptr y a su vez p yon next el valor siguiente ¿cierto? en este caso si veo el monito de la de la lista enlazada el valor siguiente tiene que ser el valor siguiente yon val tiene que ser menor que null si es menor que null quiere decir que tengo que seguir avanzando entonces hago lo siguiente p es igual a p yon next ok entonces avanzo y así voy a avanzar hasta que encuentre hasta que hasta que el p yon next si p distinto a null ¿cierto? no este no es p es p yon next porque si no se me cae el programa yo sé que este es este es este es miren me cambié el método el método donde estamos acá me maría pero tengo que hacer lo siguiente ahí ya está p en este caso yo sé que p no es nulo y voy a preguntar si el siguiente es nulo y si el siguiente no es nulo y a su vez el siguiente valor es menor que no voy a avanzar p cuando salga del guay ¿por qué razón puede salir del guay? solamente hay dos posibilidades que el siguiente sea nulo es decir que llegamos al final de la lista o que no es el final de la lista pero encontramos un número que ya no es menor que número ¿cierto? en el caso de que p es nulo ya vamos a preguntar eso o sea cual sea el caso porque yo si hago esto nuevo guión next es igual a p guión next nota que si el siguiente es nulo ahora nuevo guión next me queda nulo así que no hay ningún problema en hacer eso y p guión next tiene que ser igual a nuevo ya p guión next tiene que ser igual a nuevo ¿cierto? ya veamos una cosa analicemos nuevamente tengo un nuevo valor un nuevo nodo ¿cierto? sé que la lista ya no está vacía y tampoco es el primer nodo de la lista sé que la lista al menos tiene un nodo ¿cierto? por tanto yo puedo preguntar si p guión next es distinto o nulo ¿por qué? porque p yo sé que p es distinto o nulo pregunto si el siguiente valor es distinto o nulo y el número que hay en el nodo siguiente es menor que el número que yo voy a insertar tengo que seguir avanzando ¿ya? si encuentro uno igual por ejemplo si veo acá esto aquí por ejemplo si yo quiero ingresar el 25 acá yo sé que el siguiente no es nulo y el 10 menor que 25 entonces avanzamos y p va a estar acá el siguiente p es 20 y pregunto 20 es menor que esto es distinto o nulo sí y es menor que 25 sí también entonces p va a avanzar acá y el siguiente supongamos que es 30 estuera ordenada preguntamos 30 es menor que 25 no se sale entonces aquí debería crear el nuevo valor como nuevo valor que hay lo que hago acá lo que hago acá entonces es lo siguiente digo que nuevo guion next es igual a p guion next porque esto es lo que me dice la diapositiva adelante adelante donde está acá este es el algoritmo hacemos apuntar el nuevo nodo a donde apunta p mi temporal se llama p hacemos apuntar el nuevo nodo a donde apunta p el temporal y la segunda parte redireccionar el puntero de p hacia nuevo redireccionamos el puntero de p hacia nuevo entonces debería estar ok si ejecutamos esto make recordar un error de la te dio error si de print print list l debajo el for arriba 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 en el main acá si hay algo que tenemos está print list l insert in list ampersar l fija si lo tiene igual ah list es con la l mayúscula si si es más sensible a mayúscula y minúscula ya eso inclu c c c c t l lib que viene incluido el c c t l lib son las cosas básicas del sistema ya hay hay por ejemplo está la palabra reservada creo que está el exit access hay cosas importantes ya ya eso funcionó perfecto voy a ejecutar mi código listas ya y bien el 55 quedó entre el 50 y el 60 ya está muy bien ya que pasa ahora si yo quiero ingresar al inicio el 5 ingresamos al 5 ya control c y vamos a ingresar el valor 5 ya entonces compilamos make ejecutamos y el 5 quedó efectivamente al inicio y si quiero ingresar uno mayor que 100 por ejemplo el 120 quiero ingresar el 120 por ejemplo listas y el 120 quedó al final ya y nota que cuando insertamos el 5 dice la cabeza de L ha cambiado al insertar no un igual 5 entonces me está arrojando bien el mensaje que pusimos en delante ya esto es con listas enlazadas simples ya bien bueno ahora Sebastián voy a dejar una pausa y retomamos a las 10 para ver unos aspectos más de lista ok si profesor si me parece ya dejo de compartir y nos vemos a las 10 ok ok